Amigos, venimos al tianguis del músico, al pasar del músico, vamos a ver qué encontramos. Pero cabe destacar que venimos de la Facultad de Música, venimos de rapidito y ya después venimos para acá. De hecho yo chequeé a ver si había alguien que yo conocía, pero no creo, más bien estaban sus hijos, yo llevo 8 años sin estar ahí. Ya todos los maestros se jubilaron. Sí, me buscaba a mis maestros, pero creo que ya están jubilados. Va a la siguiente generación. Pues vamos a ver qué encontramos, vamos aquí, ya estamos llegando. Es exactamente en el metro Taxqueña. ¿Taxqueña o Taxqueña? La Costeña. Vamos a ver qué encontramos, yo sí vengo con el plan de buscar algo, pero no sé si lo encontremos. Yo pues a ver qué cae, a ver qué nos llevamos el día de hoy. Él toca el fagor, toca el oboe, has tocado la flauta, el violín, ahorita está dirigiendo la orquesta. A ver si encuentran la batuta bonita. ¿Tienes unas artesanales? Sí, estamos haciendo ahorita unas de madera caoba. Están quedando muy bonitas, creo que traigo una. Estas también las podemos ofrecer. No, esta es mía. No, pero digo, podemos hacer más. Ah, bueno, eso sí. Tenemos el contacto directo con el fabricante, que viene siendo nuestro primo. Ya se los presentaremos luego y a lo mejor hacemos un video cuando esté haciendo las batutas. Él las talla y él las barnizas. Esta también no está terminada, le falta barnizas. Está muy bonita. Ya estamos llegando y ustedes se están dando cuenta que aquí atrás están todos los instrumentos. Aquí vemos unas guitarras. ¿Qué tal? Gracias. Ahí tienen unos saxofones. Violín rosita. Voy a quedar aquí todo el día. Hay una trompeta morada. A ver. Desde aquí estoy viendo lo que vine a buscar realmente. Al señor. Al señor. No todo lo que brille es oro. A veces son instrumentos musicales. Ahorita nos vemos. ¿Qué vas a llevar? La trompeta de bardo. Allá hay una trompeta pocket. Esta, esta, esta. Esa normalmente la usan para los niños. Son las que meten las secadoras y se encogen. ¿Esa flauta qué es? La flauta. Agujerada, ¿qué marca tiene? Perforada. ¿Para agudas? Ajá, sí. Para agudas. Sí, sí. ¿Qué muestras ya están? Bellas. Bonitas, ¿no? No, síguenle en la trompeta. O no, sí, aviéntate al barítono. Amigos, estábamos checando ahí el barítono porque tengo un proyecto en mente. Quiero aprender a tocar el barítono. Siempre me ha gustado ese instrumento. Vamos a ver si nos llevamos el barítono, si encontramos uno a buen precio. Y si no, pues simplemente van a ver aquí el tour por el bazar del músico. Sí, pongan en los comentarios. Sí, síguenle en el barítono, ¿no? En la trompeta. Pero videos no, videos ya no. Yo creo que sí, mejor me sigo en el barítono. Me salió mejor el sonido ahorita que con la trompeta. ¿Y las conquillas estaban muy buenas, no? Las de trompeta. Estaban muy bonitas las de trompeta. Dicen que son para la banda, como para tocar agudos y todo eso. El orificio lo tenía muy pequeñito, no sé si se alcanzaba a ver. ¿No son las que ocupan para ellas? Mira, aquí estoy viendo más metales. Gracias, ¿qué trompetas tiene? Estradivarios. Cinco. ¿Qué toque? Llenme todos. Pero si la pita, dicen, me la llevo. A ver. Un cáliz. Estaba probando una Stradivarius, una Vincent Bach, que tenían ahí. La tenían a muy buen precio, la tenían en $12,000 pesos, pero se me hizo muy raro que estaba muy sorda. Lo que sí hay que tener cuidado porque muchas veces hay instrumentos que son piratas. Yo no sé si esa sea original, se me hizo muy raro que se escuchaba muy sorda. A lo mejor con una limpieza queda, no sé. ¿No tendrá que ver con que no se ocupa seguido? Ah, puede ser, pero se me hace raro aparte el precio también. Pero bueno, no sabemos así que no vamos a asegurar nada. Tenemos aquí unas artesanías. Estamos viendo si llevamos este tapetito para un centro cultural. Y para la casa también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, para el baño. Tenemos una pinturita aquí de un piano. Corbatas. Ya encontré mi outfit para el otro. Oh, mira, una corbata de trombón. Yo creo que esa se la voy a regalar a un compañero. ¿Cuánto cuesta la corbata del trombón? El $120. ¿$120? Llaveritos, bufandas. ¿Cuál outfit? El chalequito. Ah, este. Está bueno, ¿eh? Un gorrito. Tenemos aquí un parche de trompeta también. Esta batería, no sé qué sea. Aretes, pines. Yo creo que esta te la vas a comprar tú. Ah, vemos. Este es el tianguis del músico. O el bazar del músico, como muchos lo conocen. No, yo soy tu hermano. Estamos en el metro taxqueña. Aquí se pone solamente los martes. Un atril. Oh, sí necesito un atril. Luego nos andamos peleando los atriles en la casa. Como todos tocamos, tengo un primo que toca el corno. Luego, él anda tocando el pagot. Mi hermana el cello, yo la trompeta. Y solo tenemos un atril, entonces igual y buscamos un atril. Nos acabamos de llevar una base. ¿Qué tal la base? Es para la tablet. Aquí se pone la tablet. Y aparte se le puede poner este. O sea, para cuando pones la tablet ahí con la partitura. O si no, aquí pones la partitura aparte. Tiene para su micrófono. Tiene una extensión para micrófono. ¿Cuánto me dijo? 450 más 130 de este accesorio. Yo digo que está bien. Yo digo que es una ganga. También estamos viendo algunos atriles de colores. Rojos, acá hay amarillos. Pero me convenció más el otro, ¿no? Sí, está muy bonito. Está muy práctico. Estamos aquí con Guillermo Islas. Es uno de los fundadores del Bazar Cultural del Músico. ¿Hace cuánto empezó esto? Ya tiene un montón de tiempo. Ya tiene más de 20 años. Esto inició con la inquietud de querer intercambiar algunas cosas. Algunos instrumentos que algunos músicos no ocupábamos. Y teníamos la necesidad de ocupar otros. Entonces empezó la permuta, ¿no? Tú eres bajista, yo soy guitarrista. Pero voy a aventar un hueso de bajista. Pues ahora pues a metú a, estoy dentro de mi guitarra. Ya sabes, ¿no? Y de ahí ya se empezó a correr la voz. Esto empezó a salir. Y ya empezó a venir gente de fuera. Querer comprar cosas. Querer cambiar también. Ok, entonces empezó como intercambio. Como intercambio. Como préstamo y como intercambio. Y de ahí se fue a la venta. Sí, hay que hayas compra, venta e intercambio también. Si tú tienes una guitarra que ya no ocupas. Y tienes la necesidad de comprar una mezcladora. Tienes, das tu guitarra cuenta. O vendrás la mezcladora y así lo puedes hacer. Ok, o sea, por decir, yo toco la trompeta. Dejo mi trompeta y me llevo, no sé, una batería. Puede ser, sí. Similar al precio, por decir. O ajustamos también. La ventaja aquí es que puedes atestar los precios. O sea, existe el famoso apagateo. Como todos somos músicos, existe la conciencia del músico, ¿no? De saber que los instrumentos entran por medio de la permuta y todo eso puede ser que se alijen un poco de gajo también. La mayoría de los que estamos aquí en el músico. Le voy a hacer una pregunta un poquito rara. Me han dicho que yo tenga cuidado con las personas que se ponen del otro lado. Que a veces traen otros instrumentos que pueden ser hasta robados. Sí, de hecho nosotros tenemos incluso hasta personal de seguridad que anda paseando por aquí en la parte de frente y anda moviendo a la gente. Nosotros como miembros del Baza puede ser que no nos hagamos responsables si tú haces alguna compra. Ha sucedido que ha venido gente que no sabemos quiénes son o que no tiene gusto que venden cosas. A lo mejor están descompuestas, están pirateadas, no sé, o sea que son de gruesa posteridad. Entonces la recomendación es comprarlos en los puestos que están de este lado. Claro, sí. Todos los que están sobre la banqueta se podría decir. Exacto, sí. Este es su puesto. Es el local número 15, el está número 15. Número 15, atriles, platillos, vemos por ahí, banqueta. Traemos de todo un poco, de todo un poco, para que todos se vayan contentos. Muy bien. Vamos a quedar aquí en el puestos. Muy bien. Muchas gracias, un gusto. Igual. Hasta luego. Entonces como ya lo vimos, la recomendación es comprar de este lado, del lado de la banqueta. Este lado pues puede ser de Roberto. Puede ser de mi papá. De mi papá Roberto. Mi papá se llama Roberto, así que puede ser de él, él no lo sabe. Ah, pues que venga por ellos. Este tianguis, como les decimos, está solamente los martes. Ya vimos que empezó como un intercambio. Ya lleva 20 años, por lo que nos comentaba nuestro amigo, que nos vendió este atril. Por cierto, muy bueno. Ya llevamos la primer cosa, un atril. Vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Hablando muchas, porque me voy a poner a cargar. Grábame así como si yo cargara las cosas. Ya, ya, corte. Ya, corte. Una cornetita. ¿Funciona la cornetita? No, no, no. El cornito. Hemos terminado. Ya vamos de regreso. Terminamos el tour por el bazar del músico. Con un poquito de cosas. Unos tapetes. Un atril, que viene con varios complementos. Un barítono. Una trompetita. Esta creo que no la habían visto. Cornetita. No sé si funcione, pero de adorno está muy bonita. Cortó 70 pesos, creo. Traemos una bolsa que no sé si mostrarla. Ya la estás mostrando. ¿Crees que nuestra hermana vea el video? Yo digo que no. Nadie lo va a ver. Es una bolsa. Nadie lo va a ver. Probablemente lo va a ver ella. Pero es para su cumpleaños. Es una bolsa en forma de chelo. Está muy bonita. Luego se las enseñamos. Está muy padre. Yo quiero una. Pues bueno amigos, este fue el video en el bazar del músico. Se escucha música aquí adentro en el sindicato. Que está al lado. También está el gran foro. Aquí había un Soriana. Se cayó cuando fue el temblor hace dos años. Hace dos años y medio más o menos. La gente ya casi no viene. Por lo mismo de que venían al Soriana. Y de ahí se iban al tianguis del músico. No sabían. Ni siquiera sabían que aquí estaba el sindicato. Es lo que estaba viendo. Está el sindicato de músicos. Creo que hay una banda de jazz tocando en este momento. No sé de qué sea. Pero están tocando ahí adentro. Cuídense mucho amigos. Y si quieren visitar el bazar del músico. En Metro Taxqueña. Al lado del gran foro. Al lado del sindicato de músicos. Nos vemos. Ya es toda. Y quién grabó el tema de la... Muchas gracias. Muchas gracias.